Disculpa que perdón, recién lo charlábamos. Sí, que hubo, dijimos que hubo uno, dos, tres, cuatro que pidieron perdón y el resto pidieron disculpas, nada más. Sí, absolutamente, fue un momento, la verdad que muy conmocionante también, si bien hablábamos más temprano de lo que llamábamos el orden de prioridades, ¿no? Acá la víctima concreta fue Fernando Báez Sosa y los papás, ¿no es cierto? Los papás, Graciela y Silvino, que bueno, como lo hicieron en todas las audiencias, hoy también presenciaron los alegatos, bueno, después Graciela salió en un momento cuando estaba hablando el abogado defensor Hugo Tomei, y la decisión entonces final, recordemos que fue después de realizar un cuarto intermedio, cuando charlábamos también con mi compañera Carla, que bueno, también hubo un momento donde el abogado Hugo Tomei se acerca a los familiares, ¿no es cierto? Les hablaba, se hizo una especie de ronda. Allí dentro, dentro de la audiencia, hacia dentro de la sala. Exactamente. A los familiares de los acusados. Y bueno, habla entonces a los familiares de los acusados, exactamente, se hace una especie de ronda. Ya había hablado previamente afuera, en lo que es el hall, con los imputados, y después esto que ustedes mencionaban, ¿no? Se levanta uno por uno, dicen las últimas palabras, algunos piden perdón, otros disculpas, y allí veremos entonces cuál es la decisión final, y si esto puede llegar a influir, ¿no es cierto?, respecto de la decisión final de la sentencia por parte del tribunal allí el 6 de febrero. Claro, seguramente el hecho de ver, bueno, les parece bien, habla de su hijo, el suyo, quiere hablar, no, no quiere hablar, consensuar en algún punto con la familia, ¿no? Sí, absolutamente, y se vio eso. Yo, de hecho, se lo marcaba a Carla porque, bueno, como hicimos siempre, nos íbamos comentando lo que pasaba afuera, lo que pasaba adentro, las impresiones, los semblantes y demás, más allá de las cuestiones técnicas que iban ocurriendo, y esto que yo les mencionaba, ¿no? En el cuarto intermedio, el abogado sale, se rumoreaba, ¿no es cierto?, previamente, que podían llegar a dar las últimas palabras. Sí, más que nada lo que se decía desde hoy temprano era que la posibilidad de que hablaran podía ser más cierta en los tres que no habían hablado hasta ahora, ¿no? Tanto Benicelli como Comelli y también... Ayrton Violás. Ayrton Violás. Bueno, lo cierto es que finalmente tuvieron estos segundos cada uno, algunos de ellos quebrados, como Máximo Thompson, que pidiendo disculpas, Violás que dijo, bueno, bendiciones para todos, la verdad que no sabemos si va a influir, pero es como lo que fue algunos de los testigos de concepto, ¿no? A lo largo de las jornadas que terminaron el miércoles pasado, estos testigos de concepto que en muchos casos sirvieron únicamente para dar un semblante de cómo son los imputados, o en el caso de Fernando también, algunos de sus amigos o sus propios padres lo hicieron. Bueno, todo esto hace un conjunto de cara a lo que va a ser la decisión de este tribunal el próximo 6 de febrero, y hay que ver si finalmente se da la sentencia con el veredicto, con los fundamentos, el mismo día que aparentemente sería así, por lo que se prevé también que pueda ser algo extenso, o si se dicta condena acusatoria de culpabilidad, digamos, si quizás se dicen los años o lo que piden la cadena de prisión perpetua para unos, para otros no. Bueno, hay que ver cómo se termina definiendo ese mismo 6 de febrero. Lo cierto es que por ahora el tribunal se ha tomado más días de los que se especulaban, que en un principio se pensaban que fueran el 31 y después hasta se especuló con que fuera el 30. Bueno, finalmente lo atrasaron más días y termina siendo el 6 de febrero. Carola, nos preguntábamos acá en el piso si los acusados en el momento de hablar, de pedir perdón, algunos disculpas, miraban a los padres de Fernando, si en algún momento cruzaron esa mirada. No, no, te diría que no directamente, y de hecho también por eso llamó mucho la atención que también cuando tuvieron la oportunidad, cuando ellos deciden declarar en las diferentes audiencias en los que lo hicieron, tampoco, digamos, pidieron disculpas y giraron su cabeza. Si bien es cierto que cuando vos declarás, el propio tribunal te dice que no gire, sino que te dirijas la mirada directamente al tribunal. Tiene que ver con el protocolo y demás. Sí, no es el caso, acá no están declarando, hoy puntualmente, no era una declaración, ¿no? Hoy podrían haber aprovechado el hecho de usar las últimas palabras, pedir disculpas, perdón y demás, podrían haberse dirigido y de hecho, de hecho, ninguno utilizó la palabra, digamos, estoy arrepentido, todos decían estoy arrepentido de lo que pasó. O de que haya vuelto un chico de mi misma edad. Exactamente, pero ninguno habló de asesinato, ninguno habló de asesinato, no usaron esa palabra, bueno, obvio se estarían autoincriminando, pero digo, y nombraron muchas veces otra cosa que me llamó la atención, la palabra pelea, que es parte de la estrategia y por eso lo quieren encuadrar en el homicidio en Riña. Bueno, muchísimas gracias, chicas, un trabajo impresionante, tanto el de Carla como el de Carola, les agradecemos muchísimo todo lo que están haciendo allí, ¿eh? Muy bien. Un beso grande a todos. Hasta luego. Doctor, se cuestiona los medios, pero...